Con piedras, palos, láminas y hasta basura, decenas de migrantes venezolanos, cubanos y centroamericanos destrozaron dos portones de las oficinas de regulación migratoria. Nosotros no queremos radicar, solamente queremos irnos, solamente queremos transitar, solamente queremos ese documento para irnos. Desde el interior, decenas de elementos de la Guardia Nacional repelieron las agresiones con gases lacrimógenos, pero fue insuficiente. Por la mañana, los migrantes realizaron protestas y cierres de calles y accesos a la oficina migratoria. No salimos de nuestros países para establecernos aquí, sino para seguir. Aparte que no tenemos los medios económicos para quedarnos viviendo aquí, pagar arriendo y ese tipo de cosas. Las protestas de migrantes en Tapachula han escalado desde hace seis semanas, cuando comenzaron con marchas y huelgas de hambre y agresiones a los elementos de la Guardia Nacional o las oficinas migratorias. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.